Fernando Callejas. Un saludo muy cordial a usted, a todos los distinguidos asambleístas aquí presentes. Lo que piensa el gobierno hacer en cuanto a esa reestructuración necesaria e impostergable en la burocracia nacional, en el sector público nacional. Y cuando estaba aquí el señor secretario le dije, hágalo señor secretario, pero hágalo rápido, porque se ha demorado dos años en tomar una decisión que es necesaria e impostergable. Nos hemos llenado en los últimos años de instituciones burocráticas. De 14 ministerios que había en el país creo que pasamos a 35. De 30 subsecretarías a 50 subsecretarías. Y todo eso conllevó un gasto enorme de los sagrados recursos de los ecuatorianos. Yo lo que diría es que hay que dejar las instituciones que sean necesarias y las otras tendrán que eliminarse, porque esa es la realidad lacerante que vive el Ecuador. Sí, nos preocupamos y yo también me preocupo de ciudadanos que este rato están vinculados a la burocracia y que lamentablemente tendrán que salir de ella. ¿Y quién se preocupa de los 16 millones de ecuatorianos que tenemos sobre nuestras espaldas un gasto de 10 mil millones de dólares, más otros muchos gastos, como por ejemplo 3 mil millones de dólares para bienes y servicios de consumo, no de inversión, de consumo. Lo que esa enorme burocracia gasta en teléfonos, en viajes, en consultorías, en pasajes de etcétera, etcétera. Señores, si queremos que el país progrese, tenemos que disminuir la burocracia, tan simple como eso. El Estado ecuatoriano, los ciudadanos ecuatorianos, no podemos seguir manteniendo esa enorme carga sobre nuestras espaldas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Facilitar y agilitar la inversión en el sector privado, dar las facilidades para que esa inversión llegue, ya sea nacional o internacional, no poner trabas a la inversión privada, no ver a la inversión privada como el enemigo público número uno. No, tiene que haber una convivencia adecuada entre el sector público y el sector privado. Que venga pues aquí el subsecretario o el secretario, quien sea, a explicarnos estas reformas necesarias que tendrán que hacerse. Esa realidad de una burocracia enorme, de una burocracia hipertrofiada, de una burocracia que no funciona, ahora, ayer o mañana tendrá que corregirse, porque los países con burocracias enormes no funcionan. Lo único que se logra es entorpecer todo y liquidar el emprendimiento privado. Y que quede claro, no tengo nada que ver con el gobierno del señor Moreno. Lo que a mí me interesa es el Ecuador, el país y mi patria. Por más que los señores de la Revolución Ciudadana algo oigo que están diciendo, nada tengo con el gobierno del señor Moreno, ningún compromiso, ni exigido, ni he pedido nada, no es mi estilo. Lo que me interesa es el Ecuador y su realidad. Muchas gracias, señor presidente. Asambleísta Fernando Callejas Barona, defendiendo los sagrados intereses de Tunguragua y el Ecuador.